¿Por qué no va a ser necesario bombardear las nubes entonces? Pues hasta ahorita ya no, ya es lluvia que viene ya acompañada por los ciclones. ¿Sería el dinero de particiado si bombardean las nubes ahorita? Pues ahorita sí, ahorita sí. La lluvia se espera, entonces no hay necesidad de bombardear. Pero sí se espera que el mes de julio y agosto, septiembre, sean los meses de más lluvia para Aguascalientes. Ahorita afortunadamente ya empezó a llover y esperemos que las presas se llenen, porque tenemos por ejemplo San José está abajo del 35%, o sea la mayoría de las presas está abajo del 30%. Esperemos que lleguemos por lo menos a la media, que sean los entre 550 y 600 mililitros al año, que es lo que tenemos para que nos recuperemos, porque el año pasado fue un año que llegamos a 390, no llegamos ni a la media y ha habido sequía, que eso fue lo que nos sacaba más con las presas y el consumo de agua. Los bordos afortunadamente ya se empezaron a captar agua, porque estaban secos, todos los ojos de agua en el estado estaban secos, los bordos los teníamos a menos del 30%, entonces ya, ya ahí vamos, afortunadamente.